Música 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 Bueno muchachos Ha sido exquisita esta velada con Café de Aquila Música Música Con las siguientes canciones vamos a despedir de ustedes Música Música Y ya los voy medio cansadones Música Ya quieren nariz, ya quieren arrumar O ya quieren Música Podemos seguir tocando un rato, pero con dos condiciones Música La primera condición es que se de un abrazo chingón Así colectivo Que se sienta como una mano, muchachos Ay, eso, huevo Mira más Besita, besita Respetuoso, respetuoso Manos arriba, manos arriba Es eso, huevo Que salga toda la mala vibra por aquí Ah, sáquense todo el estrés, muchachos Es buena medicina, y es propia, y es gratis Cada quien la produce Pues sí, muchachos, el abrazo, el amor, el cariño Es lo único que nos puede salvar en contra de la clase política Y la clase empresarial Que lo quiere comprar y vender todo Es lo único que quieren Entonces, bueno, cumplida la primera La primera condición, la segunda condición Es que todo el mundo le meta chingón a la danza ¡Con la chinga banda! ¡Gracias!